Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que viví a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Porque si con él que vives no te sirve para nada Anda ya perdóname En el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel a la vea pegada Quiero verte todo Y como culpa Tu vida sudaba Y vengase por la senda norcheña, misa Y liberación Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que tú también tienes ganas Y no me puedes negar 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 Y no te sirve para nada Donde te soñé Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel a la vea pegada Quiero verte toda undo mar Todita sudada